Ya, de vuelta en Iquique al día, en esta ocasión estamos con don Rubén Moraga, quien es gobernador de la provincia de El Tamarugal. ¿Cómo está gobernador? No va muy bien Karim, gusto estar acá en el canal y bueno, saludar a toda la teleaudiencia. Usted está acá en un momento que es bastante importante, esta provincia de El Tamarugal está cumpliendo 10 años ya desde que fue creada. Cuéntenos un poco cómo fue este proceso, cómo se crea. A mí me parece que la gente, si bien es cierto, todos sabemos que existe, todos la visitamos constantemente, un poquito la historia de entender cómo se hizo. Sí, generalmente uno como Iquiqueño acá siempre sube a la pampa, siempre va a Pizagua, va a la Tirana, pica, pero en sí como hecho administrativo de crear la provincia de El Tamarugal, nace cuando se divide la región de Tarapacá y se crea la región de Arica y Parainacota. Eso obliga, en términos administrativos, que la región de Tarapacá tenga dos provincias. Y todas las comunas rurales son agrupadas en lo que se llama la provincia de El Tamarugal. Conchane, Camiña, Guara, Pica y Pozolmonte. Pozolmonte es la capital provincial. Y esto se genera hace 10 años atrás en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y con un acto muy significativo que se hizo en el Teatro de Hamilton, el 8 de este mes, hace 10 años atrás. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta provincia en este tiempo? Ha sido, me imagino, que bastante complejo, la lejanía, las distancias. Sí, mirá, es efectivo lo que dice, porque acá hay que ver dos temas centrales. Y digo, a los centrales porque tenemos que combatir el centralismo. Primero el centralismo de Santiago y el centralismo de Iquique. Y hay una cultura de trabajo con un centralismo regional. Entonces, crear una provincia que empiece a operar en forma más autónoma ha sido un tránsito difícil. Con los diferentes gobiernos que han estado aquí presentes. Hablo tanto de la nueva mayoría, concertación y de la alianza. Porque en el fondo el Estado es uno, pero los gobiernos son los que pasan. Y implementar la provincia ha sido un poco difícil por esta cultura, ¿no es cierto?, de centralismo que existe. Un poco, gobernador, si se pudiera referir a la calidad de vida que se tiene en parte de esta provincia. Sí, mirá, nuestra comuna es una comuna... Es complejo. Es compleja. Porque, o sea, yo he estado un tiempo trabajando ya un par de años sin vivir allá. Ya. Pero sentía que si bien es cierto yo me desconectaba de Iquiquito, era bien rico, era bien apacible, era así relajado. Pero a la vez sentía que me faltaban un montón de cosas. Sí. Entonces, finalmente no sabía cómo denominarlo, si pensar que era lo correcto, si es fácil o difícil vivir allá. Lo que dice, esto tiene todo sentido y todo razón, porque mira, a uno le gusta tener tranquilidad, pero también necesita ciertos servicios. Claro. Y hay muchos servicios que no están presentes en la provincia del Tamarual. La provincia, hablamos de las localidades, es muy rural, muy rural. Y eso significa mucha inversión pública que tiene que traducirse, ¿no es cierto?, en políticas y acciones concretas. Y eso pasa por las voluntades de los gobiernos de turno y también por los que están dirigiendo o conduciendo estas políticas públicas. Te hablo porque estamos en el tema electoral, core, diputados, senadores y gobiernos regionales. Todos ellos tienen que ver con el desarrollo de la provincia en específico. Nos faltan servicios, es verdad. Y hemos ido avanzando notablemente en este último periodo. Y eso ha sido positivo. Oiga, gobernador. ¿Los principales desafíos que ha tenido durante esta, desde que se creó esto y bueno, desde que está usted en el mandato? Mira, desde que se creó hace 10 años, lo principal ha sido consolidar, primero, la institución-gobernación como administración. Ha sido un poco difícil eso igual, ¿no? Sí, ha sido difícil, porque tú tienes un presupuesto acotado, al cual se ha ido incrementando poco en el tiempo. Y significa, ¿no es cierto?, tener una de las provincias más grandes de Chile, en extensión. No en habitantes, tiene extensión. Pero significa llegar como gobernación a las cinco comunas. O sea, llegar a todos los pueblos. Guara con sus 28 localidades. Colchanes con todas las localidades que tienen. Entonces, eso significa un gran esfuerzo. Sin embargo, siente que han habido avances, igual. Sí, mira, yo siento que hay un avance, porque yo asumí hace poco. O sea, el 18 de noviembre del año pasado me tocó reemplazar al antiguo gobernador Claudio Vila. Y me toca asumir a mí. Y eso significa, ¿no es cierto?, poder concretar acciones o visiones. Cuando asumo yo dije, acá el Tamarugal existe y el Tamarugal existe en la provincia y se actúa y se ejecuta en la provincia. Los servicios y los seremis tienen que subir a trabajar a la provincia del Tamarugal. Y eso ha sido la constante en este periodo. Ha costado, sí. Gobernador, también entre las complicaciones que me imagino que tiene esta provincia es... La están llamando, la están llamando. Sí, sí, ahí vemos. No sé si está haciendo la llamada en el micrófono. A veces interrumpen los micrófonos, pero eso pedimos que esté en modo avión. Sí. Gobernador, sin embargo, una de las complejidades que ha tenido esta provincia desde su creación es el tráfico. Claro, es verdad, porque acá tenemos una región fronteriza y es como dice, alto y plano. Es alto y plano. Hay una cantidad de caminos, ¿no es cierto?, ilegales, ¿no es cierto?, que sirve para el tráfico contrabando tanto de mercancía de zona franca, pero también como tráfico de drogas. O sea, hay varios tráficos en el fondo. Hay varios elementos que se conjugan. Entonces, lo que tú me hablas del tema de tráfico de drogas, básicamente la provincia del Tamarugal es un lugar de tránsito, ¿ya? Ya. No es donde se acopia drogas. La labor preventiva que nosotros y de acción que venimos coordinando con las policías y la fiscalización y el monitoreo constante, ¿no es cierto?, de los pasos inhabilitados, así como los controles de carretero. Y hoy día tenemos un gran problema, ¿no es cierto?, que tratamos de solucionar el problema de la carga humana, de los ovoides, ya, el correo humano. Y para eso estamos tomando medidas concretas, como instalar un body scan en el complejo fronterizo, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, disminuir el ingreso de estas personas. Oiga, y en la misma provincia también me parece que hay problemas de consumo de drogas. Como toda... Me parecía a mí que lo notabas fuerte en Pozo del Monte. En Pica, en Pica he tenido antecedentes igual que es complicadísimo. Sí, sí, mira, eso lo estamos conversando también con el mismo municipio, que trabajamos articuladamente con los municipios, nosotros, y con Senda, ¿ya? Y también con la labor, es la labor preventiva, pero también está la labor que ya se hace con PDI y con carabineros, con PDI y con microtráfico cero, que ha sido la brigada de Iquique. ¿Ha resultado? Ha resultado en forma positiva, no tan rápido como uno quiere, pero, o sea, ha ido avances notables en ese sentido. ¿Usted tiene ya bastantes extranjeros indocumentados? Hay extranjeros que están indocumentados. Mire, nosotros, y eso es bueno recalcar, como gobernación tenemos el Departamento de Extranjería. Ya. O sea, nuestra labor ha sido, en este último periodo, estar regularizando a todos los extranjeros. Nosotros hacemos fiscalizaciones constantes en las labores agrícolas, que es donde tenemos el mayor número de indocumentados. ¿Ya? También se controlan las faenas, pero ahí el problema no es tanto, ¿ya? Porque saben que es más fuerte a lo que se expone las sanciones de la empresa. Pero en el terreno agrícola, hablamos de, hace poquito tenemos bajo soga, encontramos varios ciudadanos de origen boliviano que estaban indocumentados. En Pica tenemos ese problema, en Colchán, en todo el trabajo agrícola es donde tenemos que tener mayor fiscalización al respecto y también mayores orientaciones al ciudadano. Un extranjero acá es bien recibido a la medida, ¿no es cierto?, que esté regularizado y cumpla con todas las normativas que hay que cumplir. Digamos una cosa, cuando se enfrenta, en la provincia también se enfrenta esto de un poco de que hay harto extranjero, que a la gente le molesta, ¿también se da? Sí, se da un poco y hay que entender, ¿no es cierto?, que es parte de una situación en términos comunicacionales que se ha venido implantando en el último tiempo, pero hay que entender que este país que se originó por parte de inmigrantes. Exactamente. Entonces eso... Oiga, y justamente conversando de gente que viene de afuera, de aglomeraciones, por así decirlo, ¿cómo va a enfrentar la visita papal? ¿Qué significaba para ustedes? Es un gran desafío. Mira, fundamentalmente el Papa viene por cinco horas, va a ser el 18 de enero acá en Iquique, pero todo lo que genera es tremendo. Nuestra provincia del Tamarugal tiene el paso fronterizo de Golchano, lo que se estipula, yo he estado en varias reuniones ya, se estipula que van a ingresar entre 700.000 personas a 400.000. 700.000 lo dice la comisión papal de la iglesia y 400.000 los servicios de policía, aduana. Eso en promedio nos da casi 500.000. Igual fuerte, ¿ah? Casi 500.000 personas. A nosotros, como provincia del Tamarugal, nos va a impactar por el paso de los extranjeros de Bolivia, por el paso de Golchano. El pueblo de Bolivia es muy religioso, van a bajar, ¿no es cierto? Ya yo tuve unas reuniones con el obispo de Oruro, van a bajar acá a ver al Papa. Y eso implica que en promedio nosotros nos van a ingresar por Golchano alrededor, en ese periodo, de 4.000 a 5.000 personas diarias, por dos semanas. Ok. No sé, nos tensiona todo. Pero me imagino que ya están los preparativos. Sí, estamos trabajando fuertemente en eso, ya hemos hecho coordinaciones con SAG, aduana, ejército, carabinero y PDI. Ok. Y por último, cuénteme una cosa, ¿cómo está el tema de las campañas políticas ahí en la provincia? ¿También está ahí la pelea ya fuerte, carteles, candidatos con banderazos y todo? Sí, con banderazos y carteles todavía no, porque la ley no lo permite. Dentro del 20 de octubre, por ahí, se empieza con el tema de las palomas. Pero sí ya ha habido lanzamientos de algunos cores, también se ven banderazos, se ven que han repartido volantes. Y están los dos candidatos ahí fuertes. ¿Cuáles son los que usted ve ahí con más presencia? Lo que es más fuerte es el candidato presidencial de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guiller, el que más se le ve difusión. ¿Por senadores? De senadores, subió hace poco, el alcalde Soria estuvo presente y algo también ha estado el senador Rossi. Ok. Sin embargo, igual, ¿siente usted que el CERVEL está ahí encima, fiscalizado, se ha dado todo como corresponde o ha habido problemas? No, problemas todavía no ha habido ninguna dificultad, no ha habido enfrentamientos, no ha habido tampoco infracciones que se hayan notificado. Yo creo que sí, el CERVEL es un servicio pequeño, yo creo que sí debería tener mayor presencia, darse una vueltecita, conversar ahí, fiscalizar. Ok. Y antes de irnos, gobernador, ¿las actividades para la celebración de estos 10 años de la provincia? Mira, hemos hecho una celebración modesta y áustera, en función, no es cierto, de los tiempos, pero sí bastante participativa. Esto es una celebración de la gente, de los ciudadanos de las comunas, por eso hemos coordinado con los 5 municipios de actividad. Primero, partimos el día 6, inaugurando una feria de emprendimiento, donde esperemos que estén presentes todos los municipios, exponiendo las características turísticas de su comuna y los emprendimientos e innovación que tienen. Segundo, tenemos actividades deportivas, en las cuales tenemos fechas de ciclismo de la federación. ¿Para toda la ciudad? ¿Para todo el pueblo? ¿Toda la región? ¿Toda la provincia? Para toda la provincia. Vamos a tener actividades en La Tirana, en Pozo. Ya hicimos una en Pica anteriormente. Tenemos actividades también de una corrida atlética familiar, digamos, estas corridas participativas, que con la ayuda de la Línea D, la estamos organizando para el día sábado. Y tenemos también presente el Consejo de Cultura con las obras de Violeta Parra, ¿no es cierto? 100 años de Violeta Parra que tenemos. Violeta de Chile, que lo vamos a hacer en el recinto ferial de Pozo al Monte. Ok. Y también cine chileno. ¿Y cine chileno dónde? También en el recinto ferial de Pozo al Monte. Y otra actividad que vamos a hacer de obras de teatro en Camilla. Ya, que lo hemos coordinado. Y terminamos con un concurso fotográfico que se llama Run Run se fue para el Tamarugal, que lo hemos hecho con los colegios, con el apoyo de la Junaep y el Consejo de la Cultura. Y estaremos entregando los premios este día, viernes de la inauguración. Ok. Entonces, toda la gente invitada, incluso gente de acá de Iquique, si quiere ir a disfrutar, puede ir a ver. Sí, yo invito a todos los vecinos de acá de Iquique para que vayamos al Tamarugal, porque va a haber una muestra, ¿no es cierto?, una exposición de los productos del Tamarugal. Así que vayan, disfruten y en tranquilidad, la vamos a pasar súper bien. Ok. Gracias, gobernador, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Karim. Ok, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al Día.